En este espacio de 6 a 7, Quienes Financieros Bloomberg, hemos ocupado distintas horas que interesan a la sociedad. Uno de ellos es la necesidad para replantear las acciones de prevención de violencia entre niños y jóvenes. Para ello, me da mucho gusto platicar y darle la bienvenida en este día no laborable, pero para ella sí, como la de nosotros, Edna Jaime, directora de México de Baló. ¿Cómo estás, Edna? Muy bien, para mí siempre es un gusto estar contigo, Héctor. Es un placer. Siendo laborable o no. Te agradezco muchísimo y te lo aprecio, por supuesto. Oye, ¿qué trabajo tienen allá en México de Baló. Mira, Héctor, fíjate que nosotros tenemos ya un buen tiempo estudiando acciones de prevención, evaluando la política de prevención. Y lo que sucedió en Monterrey hace unos días, pues, llamó poderosamente nuestra atención. Y de hecho, hemos estado trabajando sobre temas de violencia y jóvenes. Creo que hay una violencia silenciosa en las escuelas de este país, a veces silenciosa y a veces no tanto, donde niños son agredidos. Una violencia que no tienen una violencia que no tienen una respuesta. No estamos listos las escuelas de este país, públicas y privadas, a lidiar con la violencia en sus entornos. En los casos de bullying, yo tengo un hijo adolescente y quienes tienen hijos adolescentes saben que está haciendo una práctica extendida que es cruel y que no se atiende. Por supuesto, los hechos de Monterrey fueron ya una expresión extrema, pero creo que debemos ocuparnos de nuestros jóvenes y de los ambientes en los que se desenvuelven. Hace un par de años salió una encuesta muy interesante, se llama ECOPRED, es la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, donde se buscaba entender los factores de riesgos a los que están expuestos los jóvenes. De esa encuesta salen datos muy interesantes, traigo a la mesa dos, uno que casi el 50% de los jóvenes entre 15 y 29 años han sido víctima de algún delito o de maltrato. 50%. Es gravísimo, Héctor, es gravísimo. Y también de esta misma encuesta, más o menos 33% ha sufrido acoso escolar. O sea, estamos hablando de un fenómeno que debemos atender, que no debemos cerrar los ojos y pretender que nos suceda. El gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública, tiene este programa de Escuela Segura, donde están revisando las mochilas de los chicos. Me parece un poco agresivo. Entonces, lo que traigo sobre la mesa, Héctor, son algunos programas que han tenido éxito en otros contextos. Sí hay experiencias exitosas, sí podemos cambiar el contexto a nuestros jóvenes, sí podemos cambiar la vida y sí podemos aquellos que están en una situación de riesgo, ya en el límite entre tener una conducta delictiva o prevenirla, ahí podemos tener acciones contundentes que sí pueden cambiar vidas. Algunos ejemplos, Héctor. Mira, hay un programa en las escuelas de Chicago que me gusta hasta el nombre, que se llama Becoming a Man, que quiere decir Transformándote en un Hombre, y que consisten en terapias cognitivas y conductuales. Aquellos chicos que se presentan algunos síntomas, que presentan algunas condiciones de riesgo, son tratados en grupo, son con terapias, con acompañamiento, con reflexiones, terapias que realmente tienen resultados. Las escuelas están preparadas para lidiar con chicos en situación de riesgo. Y esto ha tenido excelentes resultados. Se disminuye la probabilidad de que estos chicos cometan un delito, sean detenidos por ellos, que en casi 40%, Héctor. Más importante, el 20% que está en es, tiene más probabilidad de acabar sus estudios. Hay otras experiencias, por ejemplo, se llama el Big Brother and Big Sister, que son esquemas de tutoría, donde la comunidad detecta dónde están los chicos con familias monoparentales, minorías étnicas, donde realmente se conjugan distintos factores que los ponen en una situación vulnerable. Entonces, se involucra un adulto, mujer o hombre, para acompañar a este chico, hacer la tarea, ir a la terapia, ir a museos. ¿Y dónde salen estos jóvenes, Héctor? Estos jóvenes, pues, están en comunidades que de por sí tienen riesgo. Y que tienen esa vocación, ¿no? Son comunidades negras o de latinos. Entonces, la comunidad se organiza y de ahí surgen estos Big Brothers and Big Sisters. Que suena un poco como suplen en algo la responsabilidad del padre, ¿no? Sí, familias monoparentales, seguramente, madres, cabezas de familia. Pero la comunidad se hace cargo de estos chicos. Estos programas de bullying tenemos, hay exitosos en Estados Unidos, Países Bajos, en Canadá. Tenemos de dónde aprender. Programas que son, que te digo, hay resultados palpables, han sido evaluados. Reducción de casos de acoso escolar de manera muy importante. Se reducen el número de víctimas. Entonces, Héctor, simplemente para dejar sobre la mesa y reiterar dos mensajes. No podemos taparnos los ojos sobre el problema de violencia que viven nuestros jóvenes. No podemos dejar de asumir que tenemos responsabilidad sobre todo de aquellos que están en una situación de riesgo. Y ponemos sobre la mesa, y estará muy pronto, un banco de buenas prácticas al respecto, en nuestra página de Internet de México, Evalúa, donde podamos abrevar de casos exitosos porque nuestros jóvenes son nuestro futuro. Sí, y qué bueno que lo traes a la mesa dentro de toda la coyuntura, toda la información de distintos tópicos, que por supuesto es muy importante, pero asuntos de fondo como esto, que aquejan a la sociedad, pues pronto se olvidan o pasan a un cuarto término cuando es un asunto de fondo. Héctor, ahorita tenemos tantos frentes abiertos y tantos motivos para preocuparnos que a lo mejor esto creemos que no es un tema relevante en la agenda. Yo creo que es de lo más relevante porque se trata de nuestros jóvenes y porque queremos erradicar la violencia. Y tenemos que, sobre todo, trabajar sobre aquellos que están y que representan sus condiciones de riesgo. Todos los sectores, incluido este que tú representas, de la sociedad civil organizada, que investiga, que da cuenta de manera científica qué es lo que pasa en distintos rubros, pero de origen, de origen, de origen, la familia. Por supuesto. De origen, de origen, de origen, los papás. El problema, Héctor, es que muchas veces, ese es el problema, la violencia dentro del ámbito familiar es tal que el chico la reproduce en otros contextos. Entonces, justamente ahí donde hay violencia intrafamiliar es donde tenemos condiciones de riesgo y es donde la sociedad, el Estado mexicano, debería estar presto para mandar una tablita de salvación a estos jóvenes. Son muchos y, como mencioné al principio, Héctor, no estoy hablando de poca cosa. Jóvenes que son víctimas de maltrato, de violencia, de delitos y también jóvenes que no tienen en un entorno escolar la seguridad que salvaguarda su integridad. Ya más para terminar, Edna, este tema de los millennials que ha venido cobrando una fuerza impresionante, sobre todo en la atención para ellos, que si tienen posibilidades de empleo, cómo están siendo evaluados en la escuela, cómo se están desarrollando, qué pueden aportar para la sociedad. No es nada alentador, ¿eh? No es nada alentador por esto, porque tiene algo de fondo que lo que tú estás mencionando. Cierto abandono, poca atención, fin, ¿no? Tenemos muy poca política pública para los jóvenes. Realmente muy poca política pública. Y yo creo que la Secretaría de Educación Pública, la federal y las estatales, deberían estar prestando atención, por lo menos sobre los chicos que están en la escuela. Exactamente de acuerdo. Buscar que no salgan de la escuela. Cuando un chico sale de la escuela, por bajo desempeño, por otras razones, es un chico que tiene probabilidades de caer en conductas delictivas. Totalmente. Entonces, hay que protegerlos. Los jóvenes son nuestro futuro y estamos obligados, obligados a darles oportunidades y a darles atención. Y lo reitero, aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. Edna, como siempre, muchas gracias. Gracias, Héctor. Se te busca en la página de México Evalúa y en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ¿eh? Gracias, Edna. Estás muy bien. Ya que hablamos de propuestas, la bancada perredista en la semana legislativa...